Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos a vuestra comunidad. Estamos a domingo, día 21 de febrero de 2021 y como cada domingo pues vamos a tratar de buscar acciones que tengan buenos ratios de rentabilidad y que en este caso pues puedan tener buen aspecto técnico también por otro lado. Así que no os vayáis, que comenzamos. Bien, pues como sabéis me gusta normalmente analizar compañías que probablemente no se tenga uno en cartera, que no tenga en cartera porque suelen ser más desconocidas. No siempre puedo buscar, encontrar tres acciones que no conozcáis, pero yo creo que bueno, alguna hoy sí que voy a traer, así que la voy a dejar para la última. No os lo perdáis todo porque vamos a empezar. Y en el día de hoy vamos a empezar con una empresa que todo el mundo conoce, eso sí, efectivamente. Me gustaba también comentarla porque creo que bueno, pues podría ser interesante echar un vistazo a cómo está ahora mismo en la situación actual, que es Coca-Cola. Evidentemente todo el mundo conoce a Coca-Cola, que es una empresa de bebidas que fabrica, comercializa y vende pues bebidas que no tienen alcohol a nivel internacional. En todo el mundo sabemos, todo el mundo sabe cómo funciona. Así que puedo decir poco más en cuanto a lo que es el negocio de Coca-Cola porque es el principal distribuidor a nivel mundial de refrescos. Con una marca característica, con una pues poder brutal, ¿no? En cuanto a la cuota de mercado mundial y con unos canales de distribución increíbles. Así que poco puedo decir, además es una compañía que tiene Warren Buffett en cartera. Y la quería traer porque bueno, pues si nos vamos a los últimos resultados que hemos tenido de Coca-Cola, vimos que se esperaba un beneficio por acción de 41 centavos, tuvo 47 centavos. La última publicación fue el día 10. Unos ingresos de 8.600 millones. Esto sí que es cierto que quedaron en línea con lo esperado. Y bueno, es una compañía que tiene una rentabilidad, bueno, tiene un margen neto, margen neto del 23,53% cuando su industria tiene un margen del 12,27. En cuanto a rentabilidades, pues también es muy rentable. Es decir, tiene una rentabilidad de los fondos propios del 12,14%. Rentabilidad de los activos del 8,95. Aquí queda un poquito por debajo de lo que buscamos normalmente, que suele ser por encima del 10%. Pero bueno, 8,95 no está nada mal. Y rentabilidad de la inversión del 40,48%. O sea que ahí sí que tiene pues una rentabilidad increíble. Aquí se queda un poco fuera de la línea de lo que buscamos normalmente, que sea una compañía que tenga poca deuda. Es cierto que Coca-Cola sí que tiene deuda. Tiene una deuda del 207,91% en cuanto a deuda partido de fondos propios, de una deuda a largo plazo. Y en cuanto a la deuda total, serían 221,74% sobre los fondos propios. Con lo cual, efectivamente, pues Coca-Cola sí que tiene deuda. Pero yo creo que es evidente que todo el mundo sabe que Coca-Cola es muy difícil que pueda tener problemas en el futuro. Nada más que la economía vaya bien, que es lo que el mercado está esperando, que todo el mundo está esperando que la economía vaya mejor este año 2021 y que volvamos a poder poco a poco con las vacunas volver a consumir, esa demanda que está contenida puede provocar que efectivamente la gente salga mucho más a comer, a cenar, a los restaurantes, a los bares y que eso vuelva a activar el consumo de refrescos, el consumo de Coca-Cola. Con lo cual, técnicamente, bueno, es cierto que, pues, tras un movimiento que podría ser un primer impulso, pues, ha corregido y ha dejado un soporte en los 46,65. Nos dejó una larga vela con larga mecha inferior, lo cual esa suele ser una vela de rebote y, de momento, pues, está intentando atacar la media. ¿Qué ocurriría? Que si superase los 51,12, pues, empezaría a generar sucesión de mínimos crecientes y, bueno, tendría primera resistencia otra vez en los máximos anteriores y luego ya estaríamos hablando de que estaríamos, de que habría superado el 61,8% de FIBO y que lo más probable quizás fuese la vuelta en V. Pero para ello, en primera instancia, debería superar los 51,12, que, de momento, pues, no lo ha hecho. Habría que vigilar a ver si lo hace ante la expectativa esa, ¿no?, de que la economía va a ir a mejor y que, evidentemente, pueda haber un mayor consumo de Coca-Colas en el futuro. Nos vamos a la siguiente, es Automatic Data Processing, compañía, en este caso, del sector de software, sector, en este caso, en Estados Unidos, dentro del Nasdaq, que, bueno, ofrece soluciones de gestión de capital humano basado en la nube en todo el mundo, operan dos segmentos, servicios para empleadores y organización de empleadores profesionales, segmento de servicios para empleadores que ofrece plataformas estratégicas también basadas en la nube, bueno, pues, como decimos, más bien software, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues, que hemos tenido, tenemos un segundo impulso, teóricamente, todavía activado, que fue con la superación de este nivel, 161,30. Es cierto que se acercó a la zona de los máximos y desde ahí volvió a corregir. Y, bueno, tendríamos también, habría que vigilar también, ¿no?, que veamos un cierre por encima de esos 172,70, que sería la generación de máximos crecientes. Pues, intentó apoyarse en la zona de la media. Es cierto que el punto de entrada no es el mejor del mundo, pero no está tampoco nada mal. A nivel fundamental, los últimos resultados que tuvo fueron muy buenos. Los publicó el día 27 de enero, con 1,52 dólares cuando se esperaban 1,29. 3.700 millones de ingresos cuando se esperaban 3.570. Y, en cuanto a los ratios, pues, bueno, pues, tiene un margen de utilidad neto del 16,97%, que no está nada mal, y unas rentabilidades muy altas. A excepción de la rentabilidad de los activos, que no es del todo demasiado importante, tiene una rentabilidad de los fondos propios del 26,5%. Rentabilidad de los activos, que aquí se queda por debajo, 5,03%, rentabilidad de la inversión del 43,96% en el último año. Y tiene una deuda pequeña, 33,8%. Con lo cual, bueno, pues, si rompiese estos máximos, quizás lo más probable fuese que intente volver hacia la zona de los máximos anteriores. Si rompiese este nivel, aquí nos activaría en segunda instancia, para medio o largo plazo, un objetivo, pues, segundo impulso alcista, de gráfico semanal, con objetivo de los 212. Es decir, es cierto que el punto de entrada, que, bueno, que está bastante cerca de máximos, pero es un valor fuerte en el corto, en el medio y en el largo plazo. Así que lo comento por si pudiera ser de interés, sobre todo si superase los 172. Y nos vamos a ir a otro valor, que en este caso sí que es menos conocido, que es Sturmruger & Company. Esto es una compañía que os va a parecer por lo menos raro. Compañía que diseña, fabrica y vende armas de fuego bajo el nombre comercial de Ruger en los Estados Unidos. Operan dos segmentos, armas de fuego y funciones. La compañía ofrece rifles deportivos de un solo tiro, de carga automática y de cerrojo, pistolas de carga automática de percusión anular y central, revólveres de acción simple y doble, y accesorios y repuestos para armas de fuego. No es el mejor sector del mundo, ¿no? Evidentemente, si las armas, pues digamos que al fin y al cabo, bueno, es un sector que nadie quisiera utilizarlas, pero lo que es evidente es que es una compañía rentable, ¿no? Y por lo tanto, aquí estamos para ver si hay o no rentabilidad. Y hay que tener en cuenta que el último resultado lo publicó hace dos días, 1,78 dólares cuando se esperaba 1,19. Fijaros que ha dejado aquí un soporte importante en los 66 dólares. En cuanto a rentabilidades, pues lo vamos a echar un vistazo también para que lo podamos ver. Ahora vemos el aspecto técnico. En cuanto al ratio PER, cotiza a 13,6 veces cuando su industria cotiza a un ratio de 23,28 veces. Margen de utilidad neto, 15,89%. Rentabilidades. Rentabilidad de los fondos propios, 32,62%. Rentabilidad de los activos, 25,93% en el último año. Rentabilidad de la inversión, 32,86%. Con cero patatero de deuda. Cero patatero. Así que nada, si os gusta que sigamos comentando, ahora voy a comentar análisis técnico, pero si os gusta que sigamos comentando, suscribiros por favor al canal. Dale a suscribir, dale a la campanita y después me podéis dejar también comentarios. Así que, ¿qué dice el aspecto técnico? Bueno, pues el aspecto técnico nos dice que ha dejado un doble suelo, que ha roto el máximo entre mínimos. Eso nos activa un objetivo teórico en 81,50. Tras la última corrección, apoyándose en la zona de la media, ha dejado esos 66 dólares. Con lo cual, primer objetivo teórico, 81,50. Eso supondría recuperar el 61,8% del último tramo de caída. Y luego tendríamos los 90,70. Si superas esos niveles a posteriori, podría activar un segundo impulso alcista en el medio y largo plazo. Así que, bueno, esta parece que es la que mejor aspecto técnico tiene de todas las que hemos comentado en el día de hoy. Y nada, como lo he dicho, si os ha parecido interesante, como siempre, pues me gustaría leer vuestros comentarios y saber qué opináis acerca de las compañías que acabamos de comentar. Hasta pronto, buen domingo, un saludo a todos. ¡Suscríbete al canal!